Música Estamos a puertas de dar inicio a nuestro evento final de la semana universitaria. Se trata de nuestro reinado institucional. Un reinado que hemos querido enmarcar en medio de todo lo que es la reconciliación y la paz. En esta ocasión tenemos nueve candidatas de los distintos programas. Ellas van a ser tres apariciones. El primero será en ropa deportiva, el segundo será en ropa casual y el último será en traje de gala. Hemos diseñado un evento muy lindo. El objetivo principal es integrarnos, es hablar de lo que significa la paz dentro de nuestra institución y por supuesto es diseñar para nuestros estudiantes un espacio de sano esparcimiento donde predominen los valores. Música Hoy nos encontramos aquí en la Corporación Universitaria CONFACAUCA, UNICONFACAUCA, sede norte del Cauca, en el cierre de nuestra semana universitaria. Esta fue una semana llena de actividades, de procesos y de muchos eventos en pro de la educación, la recreación, la cultura y sobre todo la formación integral de nuestros jóvenes nortecaucanos. Hoy hacemos el cierre con nuestro segundo reinado de la belleza, la simpatía y la reconciliación. En esta segunda versión del reinado del norte del Cauca hemos querido hacer un homenaje a todo ese proceso que estamos llevando a cabo los colombianos y sobre todo los caucanos. Hoy nuestras reinas van a representar ese proceso de reconciliación y la importancia de la mujer en todo este proceso de paz. Entonces esperamos que disfruten de este evento, esperamos que nuestras ocho candidatas que representan a los diferentes programas académicos de la universidad como son ingeniería de sistemas, contaduría pública, ingeniería mecatrónica, tecnología agroambiental e ingeniería industrial, nos puedan mostrar no solamente su simpatía, su belleza, sino también el papel que las mujeres hoy jugamos en todo el proceso de Colombia. Y en este importante evento, como siempre, la Universidad Unicomfa Cauca trabaja articuladamente con todas las instituciones que hacen parte del departamento. Hoy nos acompañan como jurado de este segundo reinado, la doctora Marta Llaneneira, asistente de gerencia de la ANDI seccional Cauca, la doctora Aida Sarria, directora de la Cámara de Comercio para el Norte del Cauca, y el ingeniero Joseín Riascos, profesional especializado de la Corporación Autónoma Regional del Cauca, CRC. Ellos son los encargados hoy de elegir a nuestra segunda reina de la belleza, la simpatía y la reconciliación Norte del Cauca. Hola a todos, mi nombre es Ingrid Durani González, reina actual hasta el día de hoy de la Universidad Unicomfa Cauca. Hoy nos encontramos en el reinado para hacer mi entrega de corona. Ha sido una experiencia maravillosa para mí, fue un año lleno de oportunidades, un año increíble, en el cual disfruté muchos espacios gracias a la universidad, y pues mis más sinceras felicidades para la reina que escojanos. Gracias por ver el video. Gracias.